Oración a la Virgen de Guadalupe, para unión y amor en la pareja. Oh Virgen, Santísima de Guadalupe, Madre amorosa y tierna, recurrimos a Ti en busca de Tu intercesión poderosa para fortalecer la unión y el amor en nuestras parejas. Tú que eres el modelo perfecto de amor y fidelidad con San Juan Diego, danos la gracia de vivir en armonía, respeto y comprensión mutua. Virgen de Guadalupe, Tú que acompañaste a José y María en su vida familiar, intercede por nosotros para que podamos construir relaciones basadas en el amor auténtico, la comunicación sincera y el perdón generoso. Ayúdanos a superar los desafíos y las dificultades que enfrentamos en nuestras relaciones y a encontrar en el amor de Cristo la fuerza para crecer juntos en unidad y amor. Madre amantísima, Tú conoces los deseos más profundos de nuestros corazones y las necesidades de nuestras relaciones. Escucha nuestras súplicas y ruegos y derrama Tus bendiciones sobre nuestras parejas. Llena nuestros hogares con Tu paz y Tu alegría y haz que reine el amor verdadero en cada momento de nuestras vidas juntos. Virgen de Guadalupe, modelo de entrega y sacrificio, enséñanos a amar como Tú amas, con un amor desinteresado y generoso que estés siempre dispuesto a dar y a perdonar. Ayúdanos a cultivar la paciencia, la tolerancia y la comprensión en nuestras relaciones y a valorar el don precioso del amor que Dios nos ha dado. Oh María, Reina de la Familia, bendice nuestras parejas con Tu protección maternal. Guíanos por el camino del amor verdadero y ayúdanos a construir hogares sólidos y felices donde reine la paz y la alegría. Que nuestras relaciones sean un reflejo del amor divino que une al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en una comunión perfecta de amor. Virgen Santísima de Guadalupe, ruega por nosotros ante Tu Hijo amado para que nuestras parejas sean fortalecidas en su amor y unión. Que podamos crecer juntos en santidad y fidelidad y que nuestro amor mutuo sea un testimonio vivo del amor de Dios en el mundo. Oh Madre de Misericordia, escucha nuestras oraciones y concédenos las gracias que necesitamos para vivir en amor y armonía con nuestras parejas. Fortalece nuestros lazos de afecto y ternura y ayúdanos a ser instrumentos de Tu amor en nuestras relaciones. Virgen de Guadalupe, estrella de la mañana, ilumina nuestros corazones con el amor de Tu Hijo y guíanos por el camino de la vida hacia la plenitud del amor divino. Amén. Que esta oración nos ayude a cultivar relaciones de amor y unión basadas en los valores del Evangelio y que la intercesión de la Virgen de Guadalupe nos fortalezca y nos bendiga en nuestra vida en pareja. Amén. Amén. Amén.